En zona rural de Sabaneta, más de 2.500 estudiantes de seis veredas tendrán acceso gratuito a internet. Con la ampliación de esta información, Alejandro Gaviria, de Teleanteca Noticias. Alejandro, adelante, buenas tardes. Hola, Luis Horacio y televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro desde la vereda Las Lomitas, en el municipio de Sabaneta. Me acompaña el alcalde Santiago Montoya. Alcalde, muy buenas tardes. Cuéntenos qué le viene para la vereda Las Lomitas y otras cinco veredas del municipio con el acceso a internet. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy le damos apertura a una iniciativa que yo creo que va a impactar de manera muy positiva a los hogares de las seis veredas de Sabaneta. Internet gratuito, una red de fibra óptica que está dispersa por todos estos barrios que tenemos en las veredas y que le va a garantizar a nuestros estudiantes de las instituciones públicas y privadas, a las madres cabezas de familia y en general a todos los hogares, la posibilidad de conectarse con el mundo, de que no pierdan sus empleos y tienen que trabajar desde la casa y que puedan hacer las tareas y que puedan recibir los trabajos desde el colegio y mantenerse activos y vinculados en el sistema educativo. Hoy, pues después de un año de pandemia, tener ya este tema superado, pues nos permite acortar esa brecha de desigualdad que teníamos en el municipio de Sabaneta y nos queda el reto de que todos los niños de Sabaneta tengan un computador para que puedan hacer su trabajo. Alcalde, ¿cuántos son los estudiantes y la población en general que se va a ver beneficiada con este servicio de internet? Estudiantes de nuestras instituciones públicas identificados cercano a los 2.600 estudiantes, pero habitantes de las seis veredas que van a tener un impacto con esta red de fibra óptica cerca a los 20.000. Alcalde, le agradezco mucho por la información. Bueno, Luis Horacio, regreso con usted al estudio. Esta información muy importante, cerca de 15.000 personas de seis veredas del municipio de Sabaneta tendrán servicio de internet gratuito. ¡Gracias!